Esta semana de vacaciones ha sido toda una aventura para 240 niños de Antioquia que han llegado hasta el Parque de los Tamarindos en el occidente para vivir el campamento de Ibermentes, un lugar con decenas de actividades para el disfrute y aprendizaje de los pequeños del departamento. Hoy Confenalco Antioquia está lanzando su programa Ibermentes que nace después de 10 años de evolución de la jornada escolar complementaria donde llegamos a más de 16 mil niños y niñas de todo el departamento de Antioquia. Hoy en el Parque de los Tamarindos estamos haciendo el lanzamiento con un campamento donde 240 niños y niñas estarán durante 3 días representando todos los estudiantes de jornada escolar complementaria donde tendremos las líneas de lectura, cultura, deportes, bilingüismo, robótica y matemáticas. Estos niños tendrán durante 3 días trabajo en 3 bases donde trabajarán junto a la obra de los 3 mosqueteros, la amistad, el trabajo en equipo y la diversidad para que hagan conjuntamente todo un tema de transformación de su tiempo libre en las instituciones educativas. Los más felices con este encuentro fueron los niños quienes se gozaron por todo lo alto este campamento. Me pareció una experiencia muy buena porque creo que aprendimos mucho, fue divertido y más porque nos compartieron muchas cosas y me pareció muy buena, una oportunidad muy grande. Todas estas actividades me han parecido muy buenas porque en este parque hay muchas atracciones de las que todos podemos disfrutar y pues no se hace todos los días, es algo, un recuerdo inolvidable. Que se me va a marcar en mi corazón. A la inauguración también fueron invitados algunos de los alcaldes de la subregión quienes resaltaron la importancia de este encuentro para el desarrollo de los niños. Y que tiene como objetivo fortalecer la integración a través de los saberes desde la caja de compensación y impactar positivamente en todas las regiones, permitiendo que nuestros niños, niñas y jóvenes tengan más habilidades para tener proyectos de vida sostenibles. Por eso estuvimos como alcalde invitado en este evento compartiendo con todos los jóvenes de Antioquia en esta importante estrategia de la caja de compensación con FENALCO y en este gran escenario que es el Parque de los Tamarindos donde este campamento permite integrar a todos los jóvenes de Antioquia de extractos económicos 1, 2 y 3 a tener una gran experiencia de integración y a vivir experiencias transformadoras de vida desde el conocimiento. Al lugar llegaron 240 niños de 110 municipios del departamento, quienes disfrutaron, aprendieron y se divirtieron desde el conocimiento con la caja de compensación con FENALCO. ¡Gracias!